Hola que tal, para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy estamos con nuestra sección de bebidas típicas de nuestro país. En esta ocasión les hablaremos del chilate que es una bebida tradicional del estado de Guerrero, la cual la preparan con el cacao, canela, que le da un sabor picante, le ponen arroz, además lo endulzan con el piloncillo. Es una bebida tradicional de este estado guerrerense. ¿Pero cuáles son los beneficios saludables del chilate? El chilate es una bebida originaria de la región Costa Chica, perteneciente al estado de Guerrero, México. La bebida se toma fría, además de ser deliciosa, tiene demasiados beneficios debido a que es una bebida energética hecha a base de cacao y esta semilla cuenta con muchas propiedades saludables. Veamos algunas de ellas. Estimula el sistema nervioso, ayuda al sistema digestivo y nos ayuda con el estreñimiento, gracias a que cuenta con ciertas sustancias que llegan al colon y favorece nuestro sistema digestivo. Es bueno para la piel debido a que es antioxidante, ayuda a tu piel si es que la tienes grasa o cuentas con espinillas, además de que es también suavizante. También el cacao aumenta la circulación sanguínea, aumenta los niveles de resistencia y energía y por ello tu vigor sexual, aprovecha los ácidos grasos omega 3, aprovecha una fuerte de vitaminas, tiamina y ácido fólico, contiene antioxidantes que retardan el envejecimiento, contribuye a un funcionamiento cognitivo adecuado en personas adultas, mantiene la presión arterial normal, permite relajar los músculos, reduce el colesterol malo, entre muchos beneficios que contiene esta bebida chilate. Quiero hacer una probada a esta bebida tradicional típica y los invito para que ustedes consuman nuestros productos mexicanos. ¡Wow! ¡Sabe deliciosa esta bebida! Además de que es muy saludable, es una bebida típica de nuestro país al estilo de Guerrero. Nuestro medio de comunicación siempre apoyando con todo ese tipo de reportajes interesantes que a todos los mexicanos les interesa conocer nuestra gastronomía, nuestras bebidas tradicionales típicas de México. Informo Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias.